¡Bienvenido! Podería, intuición, talento, sitio, arte, colorido, temple, en fin, la cadena clásica para quedar en la historia de la fiesta de tos. ¡Viene la Mendoza primera! ¡Dobre play! ¡Tremenda jugada de Mario! Maravilla por los dos lados, Dian Gallico, y ya está el ciclón listo con el capote. Jugadores afiliados, su camiseta blanca, pantalón negro y media roja. En un ambiente de recuerdos, anécdotas y nostalgia se llevó a cabo la gala Voces del Deporte Mexicano. Se trata de un proyecto en el cual la Fonoteca Nacional se dio la tarea de conformar un acervo con las voces de narradores de antaño y contemporáneos. Empezamos a hablar de este proyecto de recuperar las voces de los viejos comentaristas, pero nos dimos cuenta de que era necesario ir más allá. De que era necesario registrar y destacar también las voces de los comentaristas contemporáneos, de los grandes periodistas del deporte, muchos de los cuales estoy emocionado de ver esta noche aquí en el Lunario. Su calidad es verdaderamente notable y la cantidad de comentaristas de calidad en México es sorprendente. Nos dimos cuenta de que junto con los clásicos teníamos que tener a estos nuevos clásicos. Y además nos dimos cuenta de que era emocionante ver y descubrir que cada vez son más importantes y más presentes también las mujeres. Una velada en la que se dieron cita a aquellos personajes que con su voz han dado vida a la crónica deportiva en México. Arturo Rivera, Emilio Fernando Alonso, Enrique Burak y Pablo Carrillo, entre muchos otros. Durante la ceremonia realizada en el Lunario del Auditorio Nacional, también se hizo un homenaje a las voces que hicieron historia y que ya no están. Fernando Marcos, el Mago Septién y Ángel Fernández. El proyecto contó con la colaboración de Cruz Azul, Voces del Deporte Mexicano, está dividido en tres etapas, un libro, un video documental y un micrositio. Notimex.